¿Vos considerás posible combatir el narcotráfico regulando alguno de la tenencia de algunas sustancias? Por ejemplo, despenalizando la marihuana, legalizando alguna droga... La marihuana, eso, ciertamente lo que tengo que decir es que en el equipo no hay consenso sobre eso. El tema de la marihuana, para volver, lo podemos estudiar. Para ir, no. ¿Qué quiere decir volver e ir? ¿Qué quiere decir sacar la marihuana medicinal? Volver, para que un tipo, un joven, para superar el síndrome de abstinencia, que son seis semanas. Y vos me digas, mirá, dentro de la medicina alternativa está aspirar la flor de la marihuana. No se aspira. No le digas eso delante de la carne. No se aspira, no se aspira. Se fuma. No importa, no importa. No importa, se consume de otras maneras. Bueno, se consume. No, pero te estás metiendo en algo que no puedes. Es algo que sabe de todo. Pero ellos saben de marihuana. Bueno, muchachos. Para vos la legalización no es una manera de combatir el narcotráfico. De ninguna manera. Porque es una cuestión de mercado. Sobre todo si es recreativo.